Colombia comienza la transición hacia su primer gobierno de izquierda de la mano del exsenador y exguerrillero Gustavo Petro. El lunes el presidente conservador Iván Duque aseguró que garantizará una transición pacífica con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Petro se impuso en segunda vuelta con 50,4 por ciento de los sufragios, derrotando al millonario independiente Rodolfo Hernández con 47,3 por ciento. Ante la división del país de 50 millones de habitantes, el izquierdista prometió un gran acuerdo nacional sin revanchas, donde quepan esas dos Colombias. El país tiene la segunda brecha más amplia entre ricos y pobres en Latinoamérica y es azotado por la violencia del narcotráfico. Petro propone robustecer al Estado para mejorar los servicios de salud y educación universitaria, cobrarle más impuestos a los ricos y suspender la explotación petrolera para darle paso a energías limpias. Para mí Petro lo es todo, porque Petro es una persona que está con los pobres, no es orgulloso. Petro le da todo a los pobres, mientras los ricos le quitan a los pobres. Y yo lo que Petro no permite es lo que me gusta de él. Petro asumirá el 7 de agosto, junto a su vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana en llegar a las altas esferas del poder. Vamos juntos a radicar el racismo estructural. La victoria de ambos retumbó entre la izquierda latinoamericana. Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo. Estados Unidos anunció su disposición a trabajar con el futuro mandatario y la Unión Europea destacó el resultado incuestionable de la elección. Petro planea reanudar los diálogos de paz con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, que anunció su disposición para reiniciar las conversaciones sepultadas por el saliente gobierno de Duque en 2019. Aunque cuenta con una importante bancada en el Congreso, el futuro gobierno no tiene aseguradas mayorías, por lo que ya ha indicado que tendrá puentes con otras fuerzas políticas.